De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín Yo creo que me llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Gracias por ver el video Gracias por ver el video